En principio este paro se construye, como lo dije de entrada, por mandato de los compañeros. Nuestra organización no tiene amistad con ningún gobierno ni con ninguna gestión política. Que quede claro que esta organización está al lado de los trabajadores y se le va a reclamar a Scioli, se le va a reclamar a Vidal y nuestro reclamo va a ser sostenido hasta que de verdad cambie la suerte de los compañeros. Hasta que tengamos un sueldo digno, escuelas dignas y condiciones laborales de trabajo que nos representen el bienestar para los trabajadores. Un gremio lucha por el bienestar de los trabajadores y la defensa de los derechos. Y no hay otra razón de ser de una organización sindical. A quien sea que haya que reclamarles, si no cumplen con nuestros reclamos, vamos a estar en la calle, vamos a estar realizando asambleas, es decir, todas las acciones que sean necesarias para que las condiciones mejoren. Nuestro reclamo es 12.000 pesos de básico en blanco, que es muy distinto a lo que reclaman otras organizaciones sindicales. En este marco de juicio que yo he comentado, cuando los han llamado a declarar, estas organizaciones sindicales no reconocen que los docentes bonaerenses recibieron parte del sueldo en negro. Nuestro reclamo se diferencia, el punto de diferencia es este, y es fundamental. Un docente debe vivir con un solo cargo, no puede estar corriendo de un trabajo a otro porque no rinde, porque su salud se deprime, porque no atiende a la familia. Entonces nosotros entendemos que el reclamo y lo que exigimos y con lo que debe vivir un docente es con 12.000 pesos de básico.